Asalaamu alaikum vivas a mi hacía morir a amar el baile que ni a mi antes de serte a mi este de liberarte a mi 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 vamos a ver que hay que estar aquí ¡ah! ¡ah! ¡Eye de la misa chido que es! ¡Uy de laite! ¡Muchas, ¿qué te hace, Dabo? ¿Edi? ¿Edi, Amigas? ¡Oma! ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh! ¡Oh! ¡Adiós, amigas! ¡Adiós, amigas! ¡Adiós, amigas! ¡Ay, Sí, sí! ¡Ahí está! ¡No jsem seוס! ¡Ahí está, getting- ¡Ahí está, genial! ¡No, me no sé! ¡Ahí está, open a là means! ¡Ahí está, zmínidos, amigas! ¿Puedo hacer un video? ¿Puedo hacer un video? ¿Puedo hacer un video? ¡Puedo hacer un video! Yo, guys, this is the best video for me because 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 I am here to be a one of my family members and I am here to be a sister and I am here to be a asterisk so so I am here to be a asterisk and I am here to be a asterisk you know so I am here to be a asterisk 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 I am here to be a asterisk 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 ¡A mí me gusta, por favor, yo me gusta. ¡A mí me gusta! ¡A mí me gusta! ¡A mí me gusta! ¡A mí! ¡Suscríbete al canal! Yankee Doodle went to town riding on a pony Stuck a feather in his hat and called it Macaroni Yankee Doodle, keep it up, Yankee Doodle, and we Mind the music and the staff and with the girls we candy Father and I went down to camp along with Captain Gooding And there we saw the men and boys as thick as tasty pudding Yankee Doodle, keep it up, Yankee Doodle, and we Mind the music and the staff and with the girls we candy And there was Captain Washington and gentle folks about him And they say he's grown so tarnal proud he will not ride with Alami, por el video, tada khabab, bye-bye, lafid, assalamualaikum And here's an expensive one and I'll develop some stuff I just want to stay pretty good And I want to keep you kidding me And I want you to keep me JavaScript I'll do my best And I'm really excited about it I've been watching all the time And my question is really great And I want you to keep me And I want you to keep me And I want you to keep me